Hola, bienvenidos a este espacio que se hace desde la plataforma de Facebook y después se convierte en una cápsula que se va grabada a Master Viral un canal en YouTube donde pues hay diferentes asuntos pero básicamente todos a partir del maravilloso ejercicio de la literatura y una reflexión que pretende ser de carácter espiritual justo para eso entonces hoy tenemos nuestra entrega número 19 de esta lectura hermosísima que se llama El Manual del Guerrero de la Luz que corresponde al autor brasileiro Paulo Coelho hoy es sobre, básicamente sobre serenidad nos viene muy bien desde el origen todo este asunto de la creación del canal y de los grupos en los cuales hemos ido trabajando y reflexionando con la lectura y vinieron a partir del asunto de la pandemia y pues dentro de todo lo que ha ocasionado me parece que una de las cosas importantes es el ejercicio permanente de la reflexión con respecto a quienes queremos ser quienes hemos estado siendo que el tiempo y esta cosa que nos ha llevado a guardarnos debe determinar también una vez que podamos salir qué vamos a hacer ahí, si estoy de acuerdo suena un poco a una cuestión como de televisión, como de producto comercial pero no deberíamos permitirnos que una vez que pase esto ser los mismos en la siguiente oportunidad de la cercanía bueno pues para eso está estas reflexiones que además pretenden pues que ya que estén guardadas en un momento de flaqueza, en un momento relativamente de depre, de tristeza puedes conectarte casi al azar hoy sería nuestra 19, llevamos 20 con la que dio origen a la explicación en general de cómo se establece este proceso del manual del guerrero de la luz que el génesis es bonito es bonita la historia que genera el nacimiento del manual del guerrero de la luz es muy bonita, es un poquito más larga y todas las demás consisten pues en 10-15 minutos de reflexión básicamente insisto para reconocer que hay un asunto espiritual que la batalla no se acaba que puede ser complicado pero que por otro lado deja muchas satisfacciones la de hoy dice un guerrero de la luz conoce sus defectos allí quería, quiero pues marcar un asterisco es muy importante, hay muchas técnicas ya y hay muchos asuntos de revisión que pueden ir desde el sueño hasta momentos de meditación despegarnos de nosotros mismos en tanto actores de nuestra vida para revisar qué está pasando mucha atención con los elementos en los que relativamente estamos como muy tranquilos porque ahí hay información de nuestro inconsciente se trata también de poner la luz en el aspecto inconsciente de nosotros porque esos defectos que todo esto es entre comillas pero esos defectos son los que más lata nos dan porque son puntos ciegos, porque justo no los podemos ver un guerrero de la luz conoce sus defectos pero conoce también sus cualidades yo también resumiría esto como que conoce sus alcances dentro de qué sí puedo llegar qué sí puedo intentar que ahí básicamente es todo y en qué cosas valdría la pena no meterme porque no tiene sentido porque la naturaleza de mi vida no está para eso habría que revisar ahí si estoy planteándome retos de otras voces retos que ya no me corresponden retos que en realidad mi alma no quiere hacer algunos compañeros se quejan todo el tiempo los demás tienen más oportunidades que nosotros no sé si el anterior o uno antes habíamos revisado sobre que no tiene ningún sentido perdemos el tiempo en tanto guerreros de la luz en quejarnos, en juzgar a los demás estamos absolutamente gastándonos valiosísimo tiempo de nuestra propia existencia algunos compañeros se quejan todo el tiempo los demás tienen más oportunidades que nosotros quizá tengan razón pero un guerrero no se deja paralizar por esto sino que procura valorar al máximo sus virtudes aquí hay una cosa muy delicada que podría generar una explicación más larga pero bueno, ya la he trabajado seguramente también en otros textos y es los defectos de los otros aquellos que nos molesten, nos calen, etcétera, etcétera la utilidad indicada de esas situaciones son espejos si vemos que alguien pierde el control si vemos que alguien está carente de amor si vemos que alguien pierde la dignidad no lo está haciendo para que imitamos un juicio a partir de eso podría ser incluso un enorme regalo de la vida y lo está haciendo para revisar nosotros como un espejo en qué nivel estoy de esa situación entonces si me encuentro una pareja peleando en una cafetería y el tipo está de rogón según mi propio juicio la gran pregunta es ¿en qué situaciones de mi vida yo estoy de rogón con mi pareja, con mis hijos, con mi trabajo, etcétera, etcétera? que esa persona me regala ese espejo maravilloso para que yo mida en el termómetro de mi existencia en donde estoy colocado acuérdense que siempre esto es con respecto al lugar a donde quiero ir o a donde quiero estar sabe que el poder de la gacela está en la habilidad de sus patas el poder de la gaviota está en su puntería para alcanzar el pez aprendió que un tigre no teme a la hiena porque es consciente de su fuerza es decir no quiere decir que nos conformemos estamos incluso justo para intentar las cosas que se les pegue la gana por más imposibles que parezcan lo que sucede es que no vamos a aventarnos en aventuras baratas nuestro riesgo no tiene sentido de entregarse nada más a lo puro güey sino que sabemos y somos conscientes de nuestros alcances de nuestra fuerza de nuestro compromiso que posiblemente sea lo más importante se va a conseguir y se va a lograr porque yo lo digo en las mujeres que corren con lobos hay un cuento muy bonito donde una niña muy inocente tiene que pedirle información o sea una bruja espantosa y le dice le pide la información y la bruja le dice ¿por qué habría de darte esa información? y la niña le contesta porque yo quiero porque yo lo digo el poder y la energía que genera nuestras determinaciones no son verbos somos no es choros somos hijos de la vida y como tales como elementos determinantes de la existencia de nuestra de nuestro vivir tenemos el poder de determinar eso entonces las cosas suceden porque yo lo digo no por un exceso de valentía ni por un capricho sino porque porque para mí es la oportunidad también este mito podría estar en la lámpara de Aladino justo el genio despierta para las órdenes del que lo despertó ese genio es nuestro genio interior y entonces una vez que el genio interior aparece y nos dice ok a ver Marco soy tu genio ¿a dónde quieres ir? y yo le digo lo que quiera la posible justificación de esas situaciones porque yo lo digo porque tengo ese derecho porque soy el príncipe todos los cuentos donde aparezcan príncipes y los príncipes ejercen su voluntad o su idea de convertirse en reyes es porque lo persiguen a partir de ese derecho la vida nos otorga ese derecho entonces procura saber con qué puede contar y siempre verifica su equipo lo he estado ya mencionando compuesto por tres elementos y aquí viene el ligero salto metafísico el ligero salto espiritual recuerden que todas las entregas del guerrero de la luz tienen dos situaciones nuestra situación exterior con cosas importantes ustedes las deben valorar y nuestra situación interior lo que me digo en el nivel 4 en el nivel psicológico lo que sé y lo que me digo de mí sobre mí mismo cómo es de qué calidad es el diálogo que tengo conmigo mismo abre posibilidades empodera genera alegría o por otro lado deprime coarta censura revisen ese diálogo interior porque ahí posiblemente esté para ustedes el sentido del manual del guerrero de la luz bueno regreso y siempre verifica su equipo el equipo del guerrero de la luz está compuesto por tres elementos fe esperanza y amor posiblemente el orden pueda moverse de esos tres elementos fe esperanza y amor estoy a punto de preparar solo que es un poco largo no he acabado de registrar qué capítulos puedan ir en esta antología del Quijote de la Mancha pero esos son los tres elementos del Quijote de la Mancha la fe la esperanza y el amor fe ya lo he estado mencionando en lo que soy y en quien soy la esperanza como un regalo de vida como una situación que no soy yo el que determina los movimientos del universo pero es mi padre mi padre espiritual es quien lo determina mi padre espiritual es quien lo hace que ajuste mi condición con la de él si logro empatar mi voz mi meta con la de él entonces seguramente va a aparecer ese elemento importante se va a convertir en una realidad y la otra pues es el amor el amor desinteresado el amor que empieza por mí mismo por mi interior para los demás si los tres están presentes fe esperanza y amor no duda en seguir adelante también ya lo hemos leído en los guerreros de la luz vale estarse quietos vale guardar reposo vale simular vale incluso generar una derrota porque esa derrota nos recomportará retomaremos podremos volver a medir los tres elementos fe esperanza y amor si los tres están presentes entonces no duda en seguir adelante hoy cierro esta esta entrega con la finalidad de este compartir que sea en los momentos del bache en los momentos complicados este puede ser un momento para detenernos para establecer escucharnos a nosotros mismos por medio de mi voz y revisar en ese sentido donde estoy colocado con mi fe mi esperanza y mi amor y entonces si el motor se oye que funciona si hay la energía suficiente venga no dudes en seguir adelante conmigo conmigo